Y muy buenas tardes chicos y chicas, para hoy voy a estar probando este juego en el canal, el WLW Racing Showdown Vamos a ver Y muy buenas tardes Le eche un ojo a los demás coches y la competencia va a estar reñida Hay muy buenos trabajos Hombre, ni lo diga como el nuestro, ninguno, ¿eh? Vamos a ganar, va a ver Buenas, buenas ¿Qué tal, mi buen? Qué bueno que nos viniste a echar porras No, qué porras, ni qué porras ¿Algún sigue con nosotros? Ah, chis, chis, ¿qué no lo había corrido el patrón? Le di una oportunidad, a ver si aprende la lección ¿Y dónde está tu uniforme? Te lo traigo ¿Qué esperas para cambiarte? Eres el único que des el duro, ¿vamos? Sí, ve ¿Ve? Muchas gracias No, no me des tanto las gracias Que tú vas a pagar la reparación del coche que chocaste de todas maneras, ¿eh? Eso no te va a salvar nadie Vamos, 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 apúrate, vamos Vete la voz, ¿eh? Dime, ven A los que vinimos, ¿vamos, vamos? Vamos a limpiar ese coche Mira cómo tienen manchas, dedos arriba, vamos A la casa, a la casa Ay, no Es que si está ya la bomba yo salgo ganando Bueno, Gabriel y Nico ya salieron Sí, ya Lo único que te pido es por favor seas muy cautelosa Es que no quiero que Ernesto se entere porque si no se nos cae todo Sí, 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 no te preocupes Pronto te vas a poder regresar a tu casa Está pesada y ya está a punto de terminar, Irene ¿Por qué estás tan segura? Mañana a las 10 Gina va a declarar ante el juez lo del exputrol Y eso va a definir muchísimas cosas Vamos a ganarle la partida a Ernesto Bueno, te dejo porque me voy a ver con Gabriel y Nicolás Suerte Mi manete es el hermela que ganó El agente Cueva de la Dirección de Inteligencia Financiera Y mi agente, Luis Moncada De la Unidad de Investigación Un placer Y les agradezco muchísimo su apoyo Estamos para servirle Y el comandante Robles ya nos puso al tanto de todo Perfecto Los auditores que contraté ya están informados de su presencia Así es que Les van a facilitar toda la información que han recabado Para que ustedes puedan realizar su labor lo mejor posible, ¿sí? Muchas gracias Los llevo con los auditores para presentarles Gracias Tu permiso, es propio Gracias Ah, no quiere abrir este huev... Ay, ¿qué es? Ay, nervioso, pero... Por Nicolás, no, yo por el concurso Ay, yo también Mira, aquí están los pases por si todo sale bien Ok, aquí está Ya me lo descargué de otro lado del juego Vamos a ver si este abre Para probarlo ¿Qué haces? Bueno, de repente se burla O dice algún comentario tonto Pero no, ¿cómo haces? Claro, mejor Le... Le pudo que te preocuparas por él Tal vez Lo que sí es que ahora me viera... Ay, ay A ver, ¿lo viste llorar? Eso debe poderle mucho su orgullo Bueno, lo que sí es que ya no me da coraje Sino como que siento pena por él Mira, ¿no le has visto si tienen señales de golpes? No Pero igual ni fue nada más una vez, ¿no? Ojalá Pero lo dudo Lo que no me da... Lo que no me da... ¿Algo ya no me da lo que... No me da, me da, me da... Lo que around... ¿illi dónde lo que tú estás haciendo? No... La, cómo en el segundo... Ya tengo que también... ¡Suscríbete! 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 First from Death Valley, weighing in at 299 pounds, The Undertaker! ¡Suscríbete! A apartado del hit Severo 2018, Ifjajajajajajajajajaja. Requeró y luego ¡ 콩andos! y y y y y y y y y el ganador es The Undertaker The Undertaker From Pensacola, Florida Weigh 265 pounds Roman Reigns Jorge Gracias The Undertaker The Undertaker The Undertaker Tengo muchos jugadores Tengo muchos jugadores Por favor, tú no te quieres decir que eres muy buena. Y no hay que tener una función de la mente que te ha convertido en 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 la mente. Y con cambio de interna, tenía razón. Cuando se dice a Jorge, encontré que tenía un montón de tonos, de tránsito y de madera de estar en la mente. ¿Está bien? Jorge, me ha convertido en el modelo de tonos que te ha convertido en la mente que te ha convertido en la mente. Jorge, me ha convertido en la mente que te ha convertido en la mente que te ha convertido en la mente. Yo, lo tengo que beber y yo. Yo, lo tengo que beber por lo lado. Y yo, lo tengo que beber ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 From Punjab, India, weighing in at 238 pounds, Jinder Mahal. ¡Gracias! 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 ¡They're storming through the competition! Me trataba porque me daba miedo que se fueras a desquitar con mi mamá. Vivíamos con mucho miedo. Pero ya, ya no. Mientras pasa aquí, porque ninguna mamá no te va a dejar de estar en la casa. Yo, yo, me importe a mi igual que estoy diciendo. Como en él, me voy a ser en la vida de la vida de la vida de mi mamá. Te fui yo. Me daba yo. ¡Gracias! 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 Better luck next time. ¿Qué te hace daño? Pero antes, por favor, te pido que me pierda. Mamá, mamá, tranquila. Mamá, mamá, tranquila. Mamá, mamá, eres la mejor mamá de todos. ¿Sí? Y yo te amo. Quédate tranquila, mamá. Te amo. No, hasta luego. Oye, ¿entonces eres campeón de karate? Sí. O sea que pudiste darme una tunda, pero ¿por qué no lo hiciste? Porque no quería lastimarte. El karate es un arte marcial y no solamente aprendes técnicas de combate, sino que también es una gran responsabilidad. No, pues, respetos. Ahora cada vez me siento peor por haberte lastimado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque no? Antes que me quiera decir a los chavos que hoy estás sufriendo con ellos, pues, que permitirlo es alejarlo. Si te molestan, puedes hablar con tu familia, con maestros, pero no te pierdes callado. Empieza a responder. ¿Quieres escuchar un... ¿Quieres sentir la surge de excitement? ¿Quieres sentir la surge de sonido? No me pasé por la canta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El perro de palmera. Gracias. ¿Qué te parece, gusano? Sí, tengo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, claro, lo veremos en el microscopio. Pero, ¿por qué no ahora? ¿Por qué la escuela está sin favor? Sí, y luego... Es que creo que lo llaman allanamiento de morada. Virgil, si no arriesgas, nunca llegarás a ser superhéroe. ¿Qué? De acuerdo, vamos. ¡Rápido! ¡Rápido! Eso fue fácil. Espera, la puerta está abriendo. Pero ¿quién debería estar aquí a esta hora? ¿Eh? ¡No, dime por qué! ¡Look at the determination on their face! ¡That's the determination of someone who wants to win! ¡And wants to win bad! ¡Mmm! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡ ży! ¡ communications! ¡Un engaño! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 From Punjab, India, weighing 238 lbs, Jinder Mahal. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hiciste ese ruido? No fui yo ¿Pero qué? Oye, tú No, 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 no Ahora hay dos Qué extraño Vamos o no se acabó la diversión por hoy ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hue puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!